Desde la quita y la cara, vengue a uniestro donde nos acaban de dar de alta a una pequeñita que estuvo internada por 2019, hoy la dan de alta y bueno, pues todas las enfermeras, todas las... felices, contentas de por fin tenerla bien. Acabamos de estar un poco. Gracias.